Las actividades organizadas con motivo de la fiesta del Patrón de Segovia se desarrollarán entre el 17 y el 27 de octubre. A convivir todos juntos rodeados de música de diferentes estilos, bailes tradicionales, arte y cultura diversa, abierta y plural. Y las anuncia este cartel con referencias art deco y modernistas, obra del diseñador Álvaro Pérez Fajardo del estudio The Fly Factory. Como sabéis muy bien, Sanfrutos es uno de nuestros santos muy musicales y una de las razones por las cuales hemos seleccionado a este diseñador es por su experiencia en el diseño de cartelería musical para artistas de la talla de Joaquín Sabina, Enrique Bumburi, Luz Casal o, por ejemplo, Coque Maya, entre los nacionales, y también ha diseñado carteles para bandas extranjeras como, por ejemplo, los mismísimos Motorhead o Black Sabbath. Musical será la primera de las actividades previstas en el programa. El concierto homenaje a Sanfrutos en la catedral con entrada libre a cargo de los 60 intérpretes que componen la unidad de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. Una de las unidades más prestigiosas de la música militar española que da numerosos conciertos por toda España e incluso en el extranjero, está muy solicitada. Y claro, es una gran satisfacción que siempre quieran venir a Segovia a la cual ya se sienten como en casa. Es una cosa que ya la tienen muchísimo cariño a la ciudad. Con unos autores muy selectos, como todos los años, con Ravel, Wagner, Cacchini, Grieg, entre ellos. La programación incluye el ciclo de música en los corralillos de la Asociación Plaza Mayor, que este año se ha retrasado para integrarse en los actos en honor al patrón. Un encuentro de minuteros y el recibimiento a los nuevos segovianos, empadronados en la ciudad en el último año, pero también a personas centenarias. Mandaremos tanto por redes sociales y por la página web donde se pueden inscribir para recibir ese recibimiento tan cariñoso y que de parte del equipo de gobierno queremos tener con todos esos nuevos segovianos que vienen a nuestra ciudad y también con los segovianos centenarios y centenarias que creo que se merecen un reconocimiento por parte nuestra. En la noche del 24 actuará el nuevo Mester en la Plaza Mayor. No faltarán las sopas del Santo, a beneficio, esta vez, de Fundación Personas. El paso de la hoja volverá a la Puerta de San Frutos, ilustrada por Miguel Ángel Moreno, y se ha preparado un espectáculo lumínico en el interior de la Catedral hasta la una y media de la madrugada. Prácticamente toda la planta de la Catedral. Se va a poder, como he dicho, desde las doce hasta la una y media pasearse a través de toda la planta, poder ver los diferentes juegos de luces que se va a hacer. Van a jugar con altura, con colores, con formas. Entonces, un poco esa temática de luces, oscuridad, sombra, que van a jugar con ella, con las alturas que tiene el edificio. El viernes 25 se volverá a interpretar el villancico a San Frutos en el 150 aniversario de su composición. Y después, el nombramiento del fotoperiodista Antonio de Torre como amigo de San Frutos, y el romance a cargo de Rosa Velasco, de la Esteba.